Y ustedes recordarán, estoy viendo caras ahí, y ahorita me viene a la mente, en esta esquina, ahí, era el Consejo Electoral. Ahí se calificaban las elecciones, y ahí decían quién era el presidente municipal, quién era el síndico, hace más de 30 años aquí. Y siempre ganaba un solo partido. Y a los demás, nadie lo reconocía. Entonces, ¿por qué nace el PRD? Porque no había respuesta, y porque no había respeto al sufragio. ¿Por qué nace el PRD? Porque no tomaban en cuenta a los jóvenes, y sobre todo, a un sector fundamental de la sociedad, que son las mujeres. Nadie, todo el mundo decía, hay que apoyar a los campesinos, hay que apoyar a la gente del campo. ¿Y cómo los apoyaban? El que era amigo del Poderoso, el que era amigo, le daban poquito abono, a él le daban con poquitas cosas, y era todo. Y aquí eran unos cuantos los que tomaban las decisiones políticas. Y me da mucho gusto que esté Polo, me da mucho gusto ver a los compañeros de San Lucas, me da mucho gusto verlos. Porque con muchos de los de aquí que hoy están, iniciamos. Y ahí nos veían, nos decían, ahí vienen las abejas africanas, y ahí vienen aquellos loquitos, y ahí vienen. ¿No es cierto, Tocayo? Se reían de nosotros. Se reían. Nos ninguneaban, nos hacían menos. Y gracias al PRD, tenemos una credencial de lector con fotografía. Gracias, porque anteriormente, las credenciales las hacían como si fueran recetas. Y votaban hasta los muertos. También, y volvían a votar, y volvían a votar. Por el PRD, se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque no había respeto a los derechos humanos. Por el PRD, se crearon muchas cosas, que hoy en día están vigentes. Y ahí andan pregonando otros que se dicen salvadores del mundo, que son la mejor opción. A la gente del PRD, se le tiene que ver con respeto, con admiración. Porque de ellos, muchos de los que están allá, de aquí salieron. Que aquí salieron, y que no se les olvide, que gracias al PRD, se han dado los cambios fundamentales en nuestro país, en nuestro estado. Hay respeto, y eso es gracias al PRD. Y mucha gente nos pregunta, ¿qué nos ha dado? Nos ha dado dignidad. Nos ha dado fortaleza. Un ejemplo, Toño, primer presidente municipal del PRD. Y nadie creía que íbamos a ganar. Porque aquí unos cuantos eran los que decidían la política. Y siempre lo he dicho, si un presidente municipal ha sido ejemplar, es Toño García Conejo. Toño García Conejo. De aquí surgieron muchos políticos, muchos. Y un político importante es nuestro gobernador del estado. Y mucha gente nos critica, nos hace señalamientos. Lo único que ha hecho nuestro gobernador es recorrer el estado, es administrar los pocos recursos que dejaron, es hacer más con menos. Y saben eso que es, es un gran compromiso. Eso es lo que es el PRD. Y por eso me siento orgulloso, por eso me siento a gusto y tranquilo de caminar en las filas del partido de la revolución democrática. Y yo a eso los invito, nos vamos a afiliar nuevamente, lo vamos a hacer. Hay que invitar a los jóvenes, a las mujeres, a aquellas generaciones nuevas. Y a decirles que gracias al PRD, nuestro país ha cambiado, nuestro estado ha cambiado, nuestro municipio. Porque vamos a seguir construyendo, pero sobre todo trabajando por las clases y los sectores más vulnerables. Me da mucho gusto saludarles, amigas y amigos de Huetano.